Buenas tardes, yo soy la profesora Cintia Martínez alguno el que haya cursado el curso de nivelación virtual no me debe reconocer nosotros vamos a ser dos de los cinco docentes que vamos a estar a cargo de las comisiones de las diferentes comisiones del cursado de febrero por la mañana vamos a tener tres comisiones y por la tarde vamos a tener dos comisiones ya ustedes van a confirmarles a qué comisión corresponde pero eso es acerca de febrero, cuando comencemos el 4 de febrero arrancamos el cursado ese 4 de febrero ese 4, ah sí, ven no queda, ya me quedé no me quiero ver los 18 por eso bueno, el 4 de febrero vamos a comenzar a lo que viene al turno mañana a las 8 de la mañana y lo que viene al turno tarde a las 4 de la tarde vamos a comenzar con una bienvenida una charla nuevamente con lo que van a ver ahora y vamos a agregar unas cosas más y ese mismo día y esto es muy importante vamos a dar un test de diagnóstico ese test de diagnóstico es un examen una evaluación con los conocimientos básicos que tienen de la secundaria este módulo de nivelación es eso, ¿sí? nivelar conocimientos nivelar aquellos conocimientos que ustedes deberían haber estudiado en la secundaria y que por alguna u otra cosa se olvidaron, no vieron entonces, esos conocimientos para nosotros son necesarios para cuando comencemos a cursar las materias ¿se entiende? esos conocimientos son base para las materias de álgebra y geometría y análisis matemático 1 es por eso que las autoridades de la facultad brindan este espacio para que ustedes vayan repasando, recordando, estudiando, reestudiando para poder comenzar en óptimas condiciones el cruzado de la carrera previamente hecho ¿estamos? bien este día, el 4 de febrero se va a dar el test de diagnóstico eso va a ser la única actividad de matemáticas ustedes tienen, en los papelitos que se fueron repartiendo un cronograma, un pequeño cronograma donde están las actividades día a día ¿sí? ahí se explica que ese día solamente tenemos ese examen después vamos a tener los días lunes, martes, jueves y viernes clases de matemáticas solo en matemáticas ¿está? también tienen ahí el programa que temas vamos a ir dando día a día el 8 de marzo el 8 de marzo finaliza el cursado de este módulo de matemática, de este módulo de nivelación ¿sí? ese 8 de marzo vamos a tener nuevamente un examen integrador un test integrador ¿sí? ahora bien ¿en qué se beneficia? se benefician ustedes el aprobar este examen ¿sí? este test, el de diagnóstico o el de integrador les comento en las materias de álgebra y geometría y análisis matemático 1 ya de primer año de las carreras ¿sí? todos tienen en su papelito las materias que van de los diferentes años esas materias cuentan con tres parciales ¿sí? me voy ya a las materias el año que viene a ustedes alumnos de álgebra y geometría o alumnos de análisis matemático 1 ¿sí? en el cursado de esa materia vamos a tener tres parciales nosotros dos somos docentes de las dos materias ¿sí? ese primer parcial el parcial, el primer parcial de cada materia se va a referir a los contenidos que nosotros vamos a estudiar en el módulo de nivelación ¿se entiende? esa es la importancia que tiene el venir a cursar ese módulo de nivelación el de asistir a las clases ¿por qué? porque los vamos a estar preparando a ustedes para el primer parcial de las materias de álgebra y geometría y análisis matemático 1 ¿se entiende? la aprobación de este primer parcial de las materias es condición necesaria para que ustedes regularicen la materia o promocionan la materia eso ya lo vamos a explicar el año que viene cómo se manejan cada una de las materias entonces es necesario que ustedes aprueben ese primer parcial y para ello van a tener que dedicarle todo su tiempo y todo su estudio en el periodo de febrero que va a ser el momento donde nosotros vamos a estar ¿se entiende? ¿sí? ahora bien si ustedes rinden el 4 de febrero ese test de diagnóstico y lo aprueban ya tienen aprobado ese primer parcial de la materia ¿ven? es todo un premio por así decirlo si no aprueban aquí vamos a cursar todo el mes de febrero y rendimos el 8 de marzo si aprueban el 8 de marzo adivinen tienen aprobado ese primer parcial tanto de álgebra y geometría y de análisis matemático si no aprueban si no aprueban porque les falta un poco de estudio porque no entendieron algunos temas ahí ahí si van a tener que rendir los primeros parciales de los materias ¿se entiende? ¿sí? eso por eso nosotros hacemos mucho hincapié en el cursado y en las actividades que vamos a trabajar en ese mes de febrero por la importancia que tienen nosotros queremos que todos aprueben estos primeros parciales estos parciales ¿sí? todos ¿por qué? porque eso le va a ayudar a ustedes poder entender bien los temas que van a tener que estudiar en las materias ¿se entiende? bien ¿alguna pregunta? hasta aquí ¿allá al fondo alguna pregunta que ustedes ¿sí? es solo matemáticas sí el examen es solo de matemáticas de los temas que ustedes tienen ahora en ese en ese programa que se les repartió ¿se entiende? sí si se aprueba el primer test nivelado el saludo libre el freno ahí está estaba esperando esa pregunta nosotros tantos a los a los estudiantes que aprobaron en el módulo de universidad virtual como los que aprueban en esta instancia los invitamos a que vengan a cursar ¿sí? ¿por qué? porque luego lo nuevo más allá de que ustedes quizás los temas los estén reconociendo lo estudien vamos a ir agregando más actividades ¿sí? más complejas donde ustedes van a poder conocerse con otros compañeros formar un grupo de estudios conocer la dinámica de las clases cumplir un horario el cumplir un horario es fundamental ¿sí? en la facultad específicamente aquí en la facultad de ingeniería es fundamental el cumplir el horario ¿sí? los turnos las materias de turno mañana comienzan a las 7 y media entonces el ser puntual el venir el acostumbrarse a venir todos los días en la facultad eso es un hábito que se forma ¿sí? entonces es necesario que ustedes aprovechen este periodo para formar y esa continuidad sí ya favorece la comprensión de los temas exactamente ¿sí? en el en clase en las mismas clases la dinámica que se va formando eso también le genera a ustedes entender mucho mejor lo que quizás acá entendieron pero se van a ir apropiando de más cuestiones no solo el contenido sino hay otras cuestiones que son propias de las clases que nosotros queremos también enseñarle mostrarle ¿sí? la asistencia a clase el cumplir un régimen de asistencia una cantidad de asistencia que se beneficie el que no eso se aprende ¿sí? se aprende esa constancia de todos los días venir se aprende por eso nosotros invitamos a aquellos que ya aprobaron o que se le hacen aprobar aquí el 4 de febrero que vengan a cursar ¿sí? que vengan a cursar que se conozcan con sus compañeros van a hacer muchísimo entonces esa dinámica es fundamental para también después acostumbrarse a los horarios de cuando comencemos en la carrera así ¿está? ustedes ahora ustedes se inscribieron estamos esperando la finalización de la inscripción donde se van a incluir más compañeros en ese momento todos los inscritos todos los estudiantes van a van a agregar a una aula virtual que ahora van a explicar bien ¿sí? en esta aula virtual ustedes a partir de ese día que ingresan en la aula virtual van a tener disponible el material teórico práctico del modelo de matemática ¿sí? ustedes ya van a contar desde ahora con los temas cuando son siete unidades cada unidad tiene su tema en el aula virtual ya es raro ahí está mirá tenemos los siete temas conjunto numérico razones de proporción geometría razones trigonométricas funciones sistemas de ecuaciones y polinomios en cada una de esas pestañas ponen el conjunto numérico por favor ahí está tenemos ya el material teórico práctico de conjuntos numéricos ¿sí? ustedes van a tener hay unos videos hay unos foros van a haber algunas autovaluaciones para que ustedes si quieren estudiar en enero o cerca de febrero van a estar realizándolas ¿sí? entonces eso ya nosotros vamos a ir comentando por el aula virtual a partir de que ustedes ingresen al aula virtual las notificaciones van a ser por este medio entonces es fundamental que ustedes aprendan a ocupar su correo electrónico ¿sí? de ahora en más su correo electrónico va a ser su fuente de información todas las informaciones van a llegar por ese lado y por mediante el aula virtual ¿estamos? bien ¿alguna pregunta? ¿cuál está el fondo? que matemática genera muchas preguntas ¿migas? ¿migas? ¿querés? otra cuestión hay menso acordar cada comisión ya en febrero cuando estemos en cada comisión las clases serán unas clases con modalidad taller es un poco complejo un poco difícil porque somos muchos en cada aula pero la dinámica va a ser esa van en cada comisión va a haber un profesor responsable que vamos para nosotros dos y tres docentes más y cada comisión va a contar para que sea la ayuda de ustedes con tres tutores ¿sí? esos tutores son estudiantes avanzados de ingeniería y alumnos ya están recibidos recién recibidos entonces ellos van a estar para ayudarlos a ustedes con las dudas y consultas para el trabajo en grupo para lo que ustedes necesiten ¿sí? ellos son tutores académicos ellos van a estar todos los días en clase con nosotros en clase y sí van a ser parte de la clase y de la dinámica de la clase ¿sí? entonces aproximadamente para los primeros días de febrero fin de enero primero de febrero en el aula virtual van a ustedes van a contar con cada con las actividades que vamos a dar día a día ¿sí? 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 ustedes van a empezar antes del 4 de febrero fin de enero ya van a empezar la aula virtual y va a haber una carpetita en cada uno de los temas no está todavía eso formado pero va a haber una carpetita que va a tener día a día las actividades que vamos a dar entonces si ustedes quieren repasar estudiar antes de venir a clase ya vienen con sus dudas con su planteo con esto si no atendí es mucho mejor porque ustedes ya vienen y nosotros ya vamos tomando de esas dudas para generar otro tipo de pregunta y para ayudar a sus compañeros y a ustedes el 13 de marzo inmediatamente ustedes brindan el 8 que es viernes y el 13 es miércoles porque es el feriado de carnaval el feriado de carnaval es antes 13 de marzo 13 de marzo 13 de marzo comienza el primer cuotimestre para el primer año si si